Rima Becker Julio Medialvea Volverán las oscuras colondrinas En tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala a sus cristales Jugando chamarán Pero aquellas que en el vuelo Refenaban tu hermosura Y me dicha al contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres Esas no No volverán Volverán las tupidas madreservas De tu jardín las tapias a escalar Y otra vez a la tarde Aún más hermosas Sus flores abrirán Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer como lágrimas del día Esas no No volverán Volverán De la morra a tus oídos Las palabras ardientes a sonar Tu corazón de un profundo sueño Tal vez despertará Pero mudo Asorto Y de rodilla Como se adora Dios Ante el altar Como yo te he querido Desengáñate Así no No te querrán De la morra a tus oídos Amén.